Sí, mmm... ¿Dónde puedo encontrar ajos y sardinas? ¿Ves lo que te decía? Aún queda gente buena en el mundo. Tendría que pensar dónde encontrar las sardinas, la verdad. Pero es posible encontrar ajos en los edificios más altos. Y bien, ¿dónde encuentro sardinas? Ya me acuerdo. Las había en un convoy formado por cuatro camiones llenos de las mejores sardinas. Pero tuvieron un accidente, algo horrible. Valiosas latas tiradas por todas partes. Horrible, te digo. Aún no sé dónde encontrarlas. Espera, espera. No lo recordarás nunca, se lo digo yo. Se pueden encontrar por todo el barrio. Y... vale ya con esos suspiritos. Vale, vale. No os matéis mientras estoy por ahí. ¿Matarnos? ¿Por qué dices eso? Si solo nos hablamos con la mayor delicadeza. Delicadeza, ya, claro. La delicadeza de un cardo borriquero. Vosotros estáos tranquilos. Volveré con las sardinas. Lo intentaré. Llévate la cesta cuando estés listo. Te marcaré en el mapa los lugares en los que hay sardinas. Ay, no, es un reto. Llévate la cesta. Llévate la cesta. Espero que más sepa el día de hoy. Perdón. ¡Chintığas armas contra las laslas están Germany! ¡Para! ¡C Fundación Bajaón viene04! ¡Oh, no, Kelly! ¡No, Lee! ¡No, Lee! ¿Cómo cojones quieres que haga esto? ¿Cómo que me estoy saliendo a la zona del desafío? ¿Cómo que me estoy saliendo a la zona del desafío? Me la pela O sea, no me pueden gustar menos, te lo juro Es que... No entiendo el camino, yo que no hacen ni ellos No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío No entiendo el camino, yo que me estoy saliendo a la zona del desafío Vale, este es un... este de banda. Si le gusta la saga de juegos, es una muy buena forma de juntarte durante mínimo ocho horas. Es una muy buena forma de acercarse, de hecho. ¿Cómo? ¿Quién? 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 Pues ya sabes. Porque a base de gustos comunes es la manera más sencilla de acercarse a alguien. ¡No puede ser verdad! ¡Oh, man! ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho... algo curioso... Yo, claro, juego mucho por el tema del streaming, pero ya está, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? B.A. es... En su momento, literalmente estuvo... Un rollo, ¡buah! A Logo le gusta esto y estuvo investigando sobre... ...sobre juegos que sabía que me gustaban, ¿sabes? Y dije, no puede ser más bueno. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No me falta que avance! ¡Eeeeh! ¡No! No nos estamos, no nos estaba pasando los caídos, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No paraíso! ¡No! 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 ¡Yo te tengo ahí! ¡Oh! ¡Much! ¡No! No pongas. ¡Priesta rápido! ¡Te la estás jugando! ¡Puera la... ¡Vas a morir! ¡Cuanto más te escondas! ¡Pejor será para ti! ¡Alto en medicinas! ¡Puera! 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 En medicinas... ¡Puera! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.